Bien, hagamos un pequeño ejemplo sobre lo que son iteraciones, ¿verdad? Bien, para esta lección vamos a hacer un pequeño truco ¿Se acuerdan que hemos hecho un montón de proyectos? Probablemente ustedes los necesiten, ¿verdad? Entonces, vamos a intentar hacer Vamos a crear un repositorio de código, ahorita ¿Cómo se crea un repositorio de código? Tenemos una herramienta que se llama SVN Que la tienen instalada ustedes ahí, ¿verdad? Entonces Vamos a utilizar Voy a crear un repositorio de código de aquí Y ustedes se van a poder pegar desde sus NetBeans Si tienen configurada la IP, ¿verdad? Y bajar el código, prácticamente Una verita Bueno, ¿cómo se crea el repositorio de código? Hay un comando que se llama SVN Admin Va, entonces le dan aquí Help para ver, pero ahorita no me acuerdo En Windows nunca lo he usado, vamos a probar No creo que sea diferente Va, entonces Create sería el comando Digamos que voy a crear, primeramente me voy a mover a esta carpeta Yo tenía una carpeta que se llamaba Samples Algo así Estoy, vean Aquí Vamos a mover un nivel y vamos a crear aquí su version Vale Entonces el comando es SVN Admin Create Help Aquí la rega Yo creé el repositorio llamado Help Pero yo quería tener otro Ahí está Ahí está Entonces, ¿cómo se crea? Ahí está Crearía entonces, vean Voy a crear SVN Admin C2. Bueno, Create, vean Voy a crear C2. Vean En Java En la carpeta Subversion Y Voy a crear aquí dentro de la carpeta Subversion Una que se va a llamar Curso Java Va, entonces si yo le doy tira acá Aquí me tiene Curso Java, vean Va, ahí tengo Tiene una Sub Ese es el formato que él crea para el repositorio Va, solo que ahora para que sea Vamos a habilitarlo para Redbird Va, vamos a habilitar un servicio en Windows Para que me pueda permitir a mí Como se llama Por red Compartirles a ustedes el código Ahorita si es Esto como que Es más la configuración que yo estoy haciendo Para esta máquina Que va a ser como el servidor Y ustedes se pegarían acá Luego le voy a mandar ahí un link Donde si quieren configurar uno en su casa Como para tener un repositorio Puede servir no solo para código fuente Sino que digamos que ustedes manejan documentos En Word, en Excel, ¿verdad? Y quieren llevar versiones Entonces, por ejemplo La versión de mi currículum Que tenía el martes XX de marzo Y no sé qué Lo podrían llevar Vaya, veamos Vamos a decirle entonces Necesito el archivo de configuración ¿Y dónde está el software de configuración? Vamos a leer esta guía Porque no voy a andar tonteando mucho tiempo Vale Vale, ya bajamos el Ya tenemos Ustedes ya tienen instalado el SVN Revisen ahí si lo tienen instalado Creo que se los instalé Pero revisen El comando SVN en la consola Si lo tienen instalado Lo van a poder llamar desde NetBeam Si no lo tienen instalado Entonces ya le voy a pasar el instalador Ahí creo que se está copiando ahorita Bueno, de hecho creo que ya Ya están copiados todos los instaladores Ahí fíjense Ahí están todos los instaladores copiados Quizás Vamos a hacer un truco más chivo Porque realmente en Windows es muy complicado configurar las cosas Vamos a ver SVN server Base server Este quiero Bueno, vamos a darle así SVN server Sería menos D Vamos a ver si con eso Vamos a intentar Mandar este código La elección de iteraciones Ahorita Veamos el clic derecho Primeramente se vienen aquí a Timber Entonces le dicen No, mejor lo voy a hacer directo Subversion acá Versioning Y le voy a decir importarlo A un repositorio de subversion Hay varios protocolos Lo puedo hacer con SVN Con file Con cualquier cosa Ahorita El que podría utilizar Digamos Lo que pasa es que falta configurar algo más acá El root Dice root Of directory O UCN server Vamos a hacer un truco Creo que ya sé que vamos a hacer Aquí me hace falta un parámetro todavía Para que no lo agarre Si no, no lo va a agarrar Mark Necesito No, sería menos R Va a ser entonces en C C.java Va a ser como se llama Subversion Ahí sería Ese sería el raíz Pero antes de hacer eso Vamos a editar acá En el curso ya hay una configuración Vamos a crear un usuario Para cada uno de nosotros Primero este Vamos a configurarlo Para poder tener derecho a escribir acá Vamos a darle acceso a escritura Solo los usuarios autenticados Y vamos a utilizar como base de datos de password Es el archivo password Y que más Solo eso Aquí solo eso Y ahí En este archivito Vamos a crear algunos usuarios Usuario Ya una vez tenemos eso Entonces podemos lanzar el comando este Así Si tiene alguna onda para menos menos version Algo que me diga ahí que está haciendo No Vamos a probar ahorita entonces Para poder accesar sería SVN Dos puntos pleca pleca Sería la IPB que es 192 168 10 17 Es esta De ahí sería curso Java Bueno Eso Y de ahí el usuario Xtquan En mi caso Ya le voy a crear un usuario A cada uno De ahí sería Welcome1 Y veamos si funciona Ahí está miren Ya funciona Entonces aquí le digo Código Código De Aplicación De Ejemplo Iteraciones Y ahí me dice Todos los archivos A ver que no miro Y le digo Finish Y ahí lo empieza a subir Ya lo subió Entonces ya está En subversion Esa cosa Va Hoy creemos usuarios Para ustedes ¿Dónde está? Va Vamos a comenzar Desde allá El joven ¿Qué usuario le creo? Usted Vamos Ricardo Va Le voy a poner Welcome1 A todos los passwords Así De todos modos Ahorita no es No nos van a echar la culpa Si nos regamos en el código Entonces ya Cuando ya Ustedes están en un proyecto Y todo eso Y cada quien tiene su usuario Para dar commit O subir los cambios Entonces ahí sí Ahí se le pone un password Para que cada quien lo sepa Porque así por lo menos Saben a quién echarle la culpa ¿Vean? Vale De ahí el joven Ahí Francisco Vale Como M M De ahí De ahí De ahí Hay quien más allá Juan Uve Valdemar Ernesto Danilo Ahí Ahí ya Ángel Ángel va y ahí se plana ya solo vamos a reiniciar el servicio por cualquier cosa va y entonces no sé si le lograron asignar IP a sus máquinas virtuales, algunos va entonces ya podrían probar digamos ahorita bajen vamos a hacer ahorita tal vez voy a poner en pausa el vivo ahorita es que vean yo tengo la máquina 17 que es mi máquina virtual, tengo el repositorio y mi máquina la real es 16 entonces me voy a pegar de la 16 a la 17 voy a traer el código, voy a hacer cambios lo voy a comitear, lo voy a jalar de la sería de la 17 para que vean los cambios primeramente aquí tengo otros proyectos que vamos a hacer otro en NetBeam se puede trabajar fíjense en lo que se llama GroupOS Project Group yo tengo varios Project Groups si se dan cuenta estoy desarrollando varias aplicaciones va entonces voy a crear un nuevo Project Group bueno primero le voy a decir que no quiero ningún Project Group voy a decirle ninguno primeramente para que me cierre el Project Group actual va ya me lo cerró va seguido de eso voy a crear un nuevo Project Group ¿por qué? para no mezclar mi código que tengo yo ya hecho con el código del curso entonces voy a decir New Group se va a llamar Curso Java ok va entonces ya una vez tengo eso entonces me vengo aquí a Team ¿verdad? Team Server bueno Team Subversion sería Checkout ahí me vendría va entonces me vengo acá y voy a utilizar el protocolo SVN dos puntos pleca pleca y ahí le digo 192 168 sería 10 17 curso Java ponen su usuario ahí ¿verdad? y de ahí le dan siguiente va a estar ¿verdad? entonces ya ya entré ¿dónde voy? ¿en qué folder local voy a depositar mi proyecto? aquí voy a buscar yo ahorita digamos voy a crear acá bueno tenía una carpeta por acá que se llamaba curso Java concisa dice aquí aquí lo vamos a hacer entonces le doy browse acá y entonces veo que proyectos están ahí ¿verdad? ahí está elección entonces es el que quiero bajar yo elecciones dos iteraciones le doy ok le doy finish y ahí está ¿verdad? ahí lo está hablando entonces ya viene y dice mire ya hice el check out me dice ¿quiere abrir el proyecto que encontré? sí ¿verdad? ya lo abrió ahí lo tengo mire entonces ahorita no tenía nada solo tenía el archivo main entonces va hagámosle un cambio acá hagámosle la iteración prácticamente vamos a hacer acá va entonces ya estamos aquí estamos viendo un ejemplo de iteraciones dijimos un ejemplo era con while entonces decíamos aquí inicializamos que x era igual a 10 dijimos después hacíamos while y decíamos mientras que x sea menor quiero ver no ¿cómo era la cosa? no en cero inicializamos esta cosa esta era en cero creo y aquí decíamos que mientras que x sea menor que 10 imprimíamos acá entonces decíamos valor dos puntos más el valor que tiene x en ese momento y ahí le decíamos x más más el operador unario x más más ¿verdad? ¿se da cuenta? ahí lo tengo entonces lo ejecuto para ver qué es lo que sucede con file ya está imprime desde el cero hasta el nueve el diez ya no lo imprime vale entonces digamos que vengo yo acá está bien ya lo bajé entonces ya hice un cambio entonces mandemos el cambio entonces hay varias formas la que yo más acostumbro es hacer esta agarrar el código fuente y decirle clic derecho subversion commit entonces aquí voy a por ejemplo ya hice el ejemplo de iteración con wilder ok le doy comment entonces aquí me sale el log y ahí me está dando el comment ahorita se está tardando vean no debería tardarse estoy a la par hasta la máquina pero bueno ahí me dijo no root tu host entonces probablemente se cayó el servicio quizás vean ah sí es que entró entró como en invernación la máquina entonces por eso es que se había como caído vale quiero ver si está arriba todavía el servicio sí está arriba o sea que está en como invernación la máquina y por eso no me funcionaba entonces vengo yo y vuelvo a intentar dar commit vean hoy sí mire ya se fue entonces ya se fue algo tenía que ser pero no sabía por qué va entonces ya se fue acá entonces digamos ahorita a eso commit es la acción y efecto de agarrar el código que yo tengo con mis cambios y mandarlo no todo el tiempo es así de color de rosa como me acaba de pasar aquí vean que ay el cambio commit se mandaron los cambios no siempre es así sino que a veces lo ultraje a su version 1 y le dice mire no vean o sea su código no está actualizado la última versión sino que hay alguien más que tiene el código más actualizado que usted y mandó unos cambios previamente y usted ah va y usted un data actualiza se le generaron unos conflictos dice en el código fuente entonces resolvió los conflictos los marca de resuelto y los mando otra vez entonces ah sí ya lo subí eso es lo que comúnmente sucede y eso tal vez es por lo que más se frustran los desarrolladores porque dicen mire me da conflictos que no sé qué o sea y es gran relajo imagínese si son un grupo me acuerdo que cuando estábamos en el proyecto de Hacienda éramos como unos 12 desarrolladores más o menos y bajando el código todos y alguna vez no sé quién hizo no sé qué cambio y se pasó en la configuración de un montón de gente y pasamos casi toda la mañana arreglando conflictos por ejemplo o sea es de saber hacerlo o leer como dice lea como dicen los gringos read the fucking manual ¿verdad? así ¿verdad? entonces antes de meterse a hacer algo con esto va entonces vengo acá y y entonces aquí mire aquí en la aplicación que originalmente hice el import no hay nada entonces pero entonces ¿cómo hago? tengo que actualizar me pongo en código fuente le digo clic derecho subversion le digo update me vengo y le doy update mire ahí está entonces me actualizó main.java veamos si es cierto ahí está mire ahí está el cambio entonces ya tengo el cambio que hizo fulanito está la llave y entonces aquí ya podría decir podríamos explicar la iteración do while por ejemplo do while ¿verdad? bueno aquí no aquí es con paréntesis así punto y coma acá aquí iría el código entonces aquí siempre sería con x vamos a utilizar el contador bueno lo voy a inicializar a x otra vez en cero acá fíjese para que comience igual lo pongo en cero le doy y aquí le digo ah bueno el valor va a ser dos puntos más valor más el valor de x de ahí lo incremento de x más más vean y esto va a ser válido ¿verdad? mientras que x sea menor que 10 vean ahí está el do while vean entonces le doy run aquí está bueno le habíamos puesto una marquita para saber donde terminó uno y donde terminó el otro fin iteración while y aquí al final cuando termine esto que diga fin iteración do while vale lo ejecuto nuevamente y lo derrumbe y aquí me dice fin iteración while ¿verdad? y el fin iteración do while y imprime lo mismo si se dan cuenta entonces quiere decir que lo único que tiene el do while es de que si la primera iteración digamos la va a ser siempre pues ¿verdad? entonces pero son códigos equivalentes entonces ahora no sé si fueron curiosos o se fijaron que se me puso en verde esta parte que agregué ¿verdad? digamos entonces mira ahí tengo en verde esa parte y entonces me paso a la máquina real ¿verdad? y entonces va de aquí yo no sabía que aquel ya había hecho la otra iteración do while entonces yo me puse hacer una for ¿verdad? aquí le digo imagínense que creo un arreglo de strings un arreglo de strings como el que vimos ayer vimos arreglos entonces aquí le pongo nombres ¿verdad? entonces creo aquí nombres ¿verdad? ahí tengo un arreglo el arreglo nombres entonces yo quiero acá iterar sobre ese arreglo de nombres ¿verdad? entonces le digo aquí nombres ¿verdad? y entonces voy a imprimir acá algo voy a imprimir el nombre actual bs out y le digo aquí nombre actual dos puntos más nombre ¿verdad? y le digo en la posición y va entonces vengo y se dan cuenta aquí se me activó también el cambio ¿verdad? entonces lo voy a ejecutar acá lo ejecuto ¿eh? que chido me funcionó dice entonces voy a dar commit vengo acá vamos a dar commit submit subversion commit entonces aquí ejemplo de for ejemplo de for pintando un arreglo ¿verdad? vale le doy commit vale digamos entonces y se me fue el cambio ¿verdad? chévere entonces vengo yo acá a la máquina virtual ¿verdad? y entonces digo yo ¡ay! yo también quiero mandar el cambio dice yo quiero mandar el cambio dice me vengo acá clic derecho subversion commit ¿verdad? y le digo ah este un ejemplo dice de do while ¿verdad? ok voy a darle commit dice mele ¿verdad? no se puede porque me dice mire el archivo no está actualizado me dice ¿verdad? ya está auto update ¿verdad? entonces tiene que actualizarlo primero para poder mandar el cambio entonces veamos ah ok entonces vamos a actualizarlo vamos a ver aquí subversion update y entonces ahí me dice mire la operación de update creó conflictos dice va híjole ya la regué bueno y mi modo y entonces dice usted que conflictos me ha creado esta cosa lo abre la clase y dice va ahí me dice mire lo que yo he puesto acá es donde dice el bloque demand hasta acá eso es lo que yo puse y lo nuevo que me han puesto es desde aquí hasta donde dice revisión 4 por ejemplo va entonces la forma más fácil es integrar el código aquí ya me está diciendo mire este es lo suyo ah esto es lo mío ah pues eso sí lo quiero conservar yo dice usted borra acá y borra acá ¿verdad? y lo demás es probablemente lo que hizo mi compañero dice ah esto está bien lo vamos a dejar y voy a borrar acá dice usted lo voy a guardar el código ya me compila pero me acaba en rojito tiene conflicto entonces vengo yo le doy doble clic acá me vengo sobre la clase le doy clic derecho y me voy en subversion y le digo resolve conflicts va entonces ahorita lo marqué como resuelto y de ahí lo que me haría falta es como yo hice un nuevo mix del código mi código con el otro ya ya vamos a explicar otra vez déjeme ya termino acá va de ahí prácticamente vengo yo acá en el main o sea yo hice el merge pues a eso se le conoce como un merge ahí es manual lo hice o sea cuando yo conflicto entonces uní los dos códigos el del fulanito de la máquina real y el otro fulanito que estaba en la máquina virtual entonces yo voy a unir los dos códigos entonces lo que hago en ese caso le digo clic derecho y mando el commit porque tengo una nueva versión pues le doy commit vaya se fue entonces si ya entonces de manera que si me vengo a la máquina real entonces yo aquí le digo actualizar y aquí me dice se actualizó un archivo entonces vengo a ver aquí el código y evidentemente entonces ahora me puso quiero ver el do while me lo puso aquí y el mío mi código me lo desplazó más abajo donde está imprimiendo los nombres con el for entonces esa es más o menos la forma en cómo se trabaja con el subvention se puede hacer más cosas pero eso es como la operación básica digamos vaya voy a conectar la máquina que me queda sin carga gracias 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 ¿Vale? ¿Vale? Entonces Prácticamente digamos es la forma Que podríamos estar trabajando Entonces voy a empezar a darle comida a todos los proyectos que teníamos Para tenerlos en el repositorio Y que esto los pueda bajar ¿Vale? Entonces ahí vamos a Los voy a bajar en la máquina real para que el compañero se fije Como es el proceso, que se llama el proceso de checkout ¿Vale? Checkout es jalar código del remoto a local ¿Vale? Va, entonces vengo yo acá Y voy a empezar a abrir el resto del código que ya tenía yo por acá Va, tenía este de arreglo Le vamos a dar Subversion también Vamos a mandarlo a Import Subversion Al curso Java Que se vaya Ejemplo arreglo ¿Vale? Y como se llama? Clase Alumnos Alumnos De ahí la aplicación alumnos que comenzamos a hacer ayer ¿Verdad? También mandémosle un solo Aplicación de ejemplo JDBC Voy a subir el script de la base de datos también aquí en la aplicación esta Para que lo tengamos de un solo y lo puedan cargar ustedes ahí ¿Vale? Digamos Esa sería aquí Entonces voy a crear una carpeta aquí SQL En la Dentro de la aplicación de alumnos Sería nueva Otter Folder Aquí le vamos a decir SQL Aquí le vamos a decir SQL Aquí le vamos a decir SQL Va, entonces me voy a encargar de venir acá En los programas Yo voy a hacer un export ahorita Del MySQL Por acá lo tengo Utilizando el SQL Administrator Este era Welcom 1 Creo que les había puesto La base de datos de ustedes es Welcom 1 Me voy a hacer un backup acá Este Sería de la base Se llama Java Creo que se llama Bueno New Project ¿Verdad? Voy a poner Java Voy a pasar esta base La base Está bien en la tabla de alumnos ¿Verdad? Le doy Save Project Y le doy Execute Backout Lo quiero guardar en C Eh Quiero ver C Java Y donde lo está NetBeans Project Eh Sería aplicación alumno O algo así ¿Verdad? Aplicación alumno SQL ¿Verdad? Aquí lo voy a guardar Entonces ya me creo Entonces me vengo aquí al NetBeans Y aquí me aparece ¿Verdad? Cuando les aparece como un voladito Así como celestito Entonces quiere decir Que han creado algo nuevo O hay cambio Entonces voy a mandar Aquí si lo abro Aquí lo puedo ejecutar Desde el NetBeans O sea que es un script de SQL Que me crea Ahí con una anotación Toda rarosa Entonces aquí la puedo mandar Entonces le voy a mandar ahorita El script de la base Subversion Le voy a decir Subversion Este Comit ¿Verdad? Aquí script de la tabla de alumno ¿Verdad? Va Entonces ahí ya se fue el script Que el compañero me decía Que lo quería Va Entonces acá ustedes van a cargar ese script ¿Cómo lo cargan? ¿Verdad? Prácticamente se vienen aquí a Restore Y le dicen Open Backup File Y buscan este backup El archivo este que acabamos de generar Entonces le dan Open Y ahí le dan Continuar Hasta que se carga Ahí va a cargar Porque es la misma versión La que estamos usando Ahorita yo no lo hago Porque ya lo tengo ahí ¿Para qué lo voy a recargar? Va Entonces Ya mandé el export De estas tres aplicaciones Entonces hoy voy a abrir El resto de aplicaciones Voy a decirle Open Project El resto de proyectos Teníamos un montón ¿Se acuerdan? Yo los voy a abrir todos realmente Y ahí los vamos a mandar todos Para que estén ahí Y ustedes los puedan estudiar No sé O lo que sea Le voy a decir aquí Click Subversion Y me ponen Subversion Esto no le voy a poner comentario Creo que bueno Aquí solo Actividad Vale Entonces era por eso Es que yo estaba fregando Por la red Porque ya saben Por lo menos así pueden ir viendo Como en vivo El código Ustedes Entonces no Era justificada Ni jodera Como dicen Vale Otro servicio que podemos utilizar ahorita De todos modos Vamos a estar 13 días Dicen Vale Entonces Vale Fíjense que ahí Tienen instalado En las máquinas virtuales Un voladito Que se llama El Spark Es un servicio de mensajería Y puedo compartir archivos Con ustedes O puedo mandarles ahí Mensajes Para decirles Algo Entonces Van a poner acá Crean un usuario Le dicen aquí Accounts Y crean un usuario Va a crear un usuario Ahorita Realmente en la virtual Lo voy a salir creando Porque Yo necesito Desde acá Mandarme cosas Entonces vengo acá Tienen el Spark ¿Ve? ¿De dónde diablos está Spark? Spark Aquí Programas Spark Este La llamita Entonces ahí le dicen Crean aquí Accounts ¿Ve? Crean una cuenta Y aquí voy a crear una cuenta Para mí Y el server Va a ser 192 168 10 16 Sería Le doy Crea la cuenta Ahorita quizás Está inicializando Por eso está tardando Ya la creo Ok Le doy login Luego Va Ahí estoy yo Entonces Tadeo Y si me quieren agregar Y me agregan Y si no Igual lo puedo agregar Yo ahí Con el administrador Va Entonces Soy bien democrático Va Entonces sigamos Entonces ahí está el Spark Ese es para el servicio de mensajería Entonces ahí podemos utilizarlo Va De ahí vengo acá O sea Estoy creando Ahorita si se dan cuenta Estoy creando el ambiente Lo más real Como podría ser un ambiente Así de trabajo En una oficina O una No sé Con un staff de programadores O sea Así debería de ser O sea ¿Verdad? Es lo mejor que se podría Porque así está colaborando uno Tranquilamente Pues Va Aquí tengo el alumno Application No me acuerdo Si ya la había mandado Este creo que Si Esta si ya la había mandado Este alumno App No Vamos a mandarle También Arreglo Ya lo habíamos mandado Condicionales No Si quieren Antes de bajar el código Esperen que termine Subirlas todas Ya casi termine Ahorita Ahí están todos los ejemplos De los dos días anteriores No me he podido conectar No se puede conectar No Ah para la 16 No los deja Vaya miren La configuración de la red Como se hace Acá miren Pero a ver Aquí ya me mandaron Miren Subscription request Dice Va a set Dice Va a estar Entonces ahorita no Online dice Aceptar Esta Ulises Dice Esta Valdemar Esta Ulises también Va a Entonces miren Para configurar la red Tiene que hacer esto O sea Lo mismo como que Hay algo importante Aquí Si usted apaga la máquina virtual Aquí tiene el voladito este Que dice el monitor Oracle VM Manager Entonces tiene que hacer Lo siguiente Lógicamente En la configuración Del Windows Donde dice Network Debe aparecer aquí Su interfaz de red Wired Amarrada Y donde dice Y tiene que ponerlo En Bridget Adapter Si gustan Mejor apaguen Las máquinas virtuales Todos Y hagan eso Porque yo creo que Nadie O algunos creo que Les funcionó Ustedes siguen Para el que no le ha funcionado Apague la máquina virtual Vean Apaguen la máquina virtual Luego de eso Se van a venir Aquí donde dice Network Y le van a decir Adaptador Puente Creo que le dicen En español Entonces ahí Vayan Donde dice Red Ahí Ahorita Si tienen NAD Está mala La configuración Entonces tienen que poner ahí Que dice Adaptador Puente Y entonces le dicen ahí La tarjeta esa De Gigabit Que tienen ahí Esa es la correcta Tarjeta de Gigabit Ahí Póngale Adaptador Puente La tarjeta de Gigabit Y le dan a sentar Va Una vez que hicieron eso Entonces inician la máquina Para Adaptar Adaptador Puente Eso Ustedes también Van a sentar Si se la manda O no Van a minimizar O sea Ahorita el problema que tenemos Que no tenemos un servidor De aquí se espera Pero eso es un rápido Sinón Mientras eso Lo vamos a dar Para que eso Le ponga A obtener Consideración Y vea Automáticamente Pero ahorita Lo que han hecho Los compañeros ahí Ya tienen conexión Y ellos ya pusieron Unificio Así es la cosa No, ellos Ya pusieron Unificio Para aún No Vale Entonces Miren Una vez ya hicieron eso Y toda la configuración Del mundo ¿Verdad? O sea Configuró el andar Como ustedes saben Yo creo que eso Si tienen que saberlo Hacer Los niños Porque están aquí Comenzan a necesitarse Y lo único que ahorita Yo por ejemplo Mi P Tengo dos IPs Tengo la 16 Y la 17 Entonces Es el deber Que no choque Como mi P Que exista O sea Que no pueden poner Una que esté abajo De la No pueden poner Mi P De la 17 Para abajo No podían poner Ninguna No quede la 17 Para arriba ¿Verdad? Y si les dice Incomprendible Pueden ir más arriba Vamos a ver Vamos a pasar Un pato ahí Con policiones Pero Ni modo ¿Qué le vamos a hacer? Vale Vale Entonces estoy terminando De hacer los imports Iniciales Quiero ver Cual mandé aquí Condicionales Dice ¿Qué le vamos a hacer? Aquí Va Ahí la elección De iteradores Ya la había mandado Leer desde el teclado No la había mandado Todavía Ya pudo Pues ya miro Que la mayoría Pudo Creo La ventaja que tenemos Que creo que la mayoría De tarjetas De las máquinas Son gigaditas Entonces se siente Bien rápido ¿Verdad? Ajá 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 Bueno Bueno yo creo que ya están Todos los proyectos Ahí ¿Verdad? Vamos a ver Solo quiero ver Voy a bajarlo Voy a bajarlo desde acá Para ver si ya están todos ¿Cuántos eran para comenzar? Era El NetBeans Project Creo que lo habíamos llamado Sí Solo Lección Dos iteraciones Ah Ojo Otra cosa Yo también instalé Otra herramienta En la máquina virtual Si se dan cuenta En la Cuando ustedes hacen La descarga De cualquiera De esos proyectitos Les aparece Así Con esos iconos En verdecito O en rojito Así ¿Verdad? Tengo una herramienta Instalada Que se llama El Se llama ¿Cómo es? Tortoise SVN Entonces quiere decir Que si ustedes no quieren Abrir el NetBeans Y solo quieren ir actualizando Y como son Ranger Van a codificar En un blog de notas ¿Verdad? Entonces Entonces pueden ir actualizando Aquí Digamos por ejemplo Este Yo puedo decirle aquí Clic derecho Tortoise SVN Y le doy aquí Update to Revision ¿Verdad? Y ahí dice Entonces Y ahí empieza a actualizar Entonces Aquí estoy bien ¿Verdad? Puedo ir actualizando O sea también Desde el Windows ¿Verdad? Sin necesidad El NetBeans Porque de hecho O sea Ahí Para administrar Los proyectos Es que yo hago ¿Cómo se llama? Para administrar Los proyectos Es que manejo NetBeans Por la facilidad De la codificación Pues ¿Verdad? Vale 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 Entonces Creo que ya casi Estamos listos Para seguir En la lección ¿Verdad? Y esto era más que todo Para estar ahorita Comunicados Tener los proyectos En repositorio Poderlos estar viendo Y toda la cosa Vale Entonces Sigamos con la lección ¿Verdad? Nos habíamos quedado Estábamos en el ejemplo De la lección Dos de iteraciones Entonces acá nos habíamos quedado Aquí está un ejemplo Miren Teníamos el arreglo Nombre Y prácticamente Inicializamos La variable Y igual cero Ahí lo está haciendo El doctor Chin En las láminas Acá Él lo está haciendo Crea el contador Primero Y ahí lo pone De esta manera Pero es equivalente A esta forma Que tengo acá ¿Verdad? Pongo Lo inicializo Creo la variable Y lo inicializo En el mismo lugar ¿Verdad? Nombre Punto len Es la longitud Del arreglo De nombre ¿Verdad? Y lo incremento En uno Por ejemplo Y lo imprimo Ese es un ejemplo Del for Prácticamente ¿Verdad? Vale Y ahí ¿Cómo se llama? Se dice que Aquí hay otras variantes Del for ¿Verdad? Pero ahorita quizás Cuando veamos Colecciones Lo vamos a ver Esa variante Pero A lo mejor Veamos la llave Se me va a olvidar Y ya no se la puede dar Vale Otras variantes Que existen Es Del for Imagínese Existe algo Lo que se llamaban Colecciones Ayer hicimos Un ejemplo De una colección ¿Verdad? Lo que se conocen Como listas ¿Verdad? Voy a ¿Se acuerdan Que teníamos Ya la clase alumno En el proyecto Arreglo? Entonces voy a hacer Lo siguiente Nos vamos a venir Aquí al proyecto Tengo lección Iteraciones Top Entonces me vengo Aquí en librería Y le digo Adicionar proyecto Entonces el proyecto Donde está La clase alumno Es esta De arreglo Que la voy a seleccionar Arreglo Le doy Add Y entonces aquí Ya me queda El proyecto Como dependencia O sea que La lección 2 Depende de arreglos ¿Verdad? Entonces me vengo Yo a la clase Main nuevamente Seguido de eso Entonces voy a crear Una lista Una colección De objetos Alumnos Una colección De objetos Alumnos Alumnos Voy a crear Un objeto ArrayList De alumno Hago Shift Control I Para hacer el import Y ahí me dice Arreglos alumnos Java Util Array Y Java Util List Ok Estamos bien Aquí está la suscripción De otros jóvenes Va entonces Ahorita que hago Acá mire Tengo como se llama Alumnos ahí ¿Verdad? Entonces Lo que debería hacer Es ir llamando O iterando Digamos en este caso Para llenar Los alumnos Podemos hacer Un utilitario Interesante Miren Nos podríamos venir Para acá Vamos a crear Otra clase Utilitaria Acá en Iteraciones Voy a crear Una que se llama La clase Como se llama Lector Por ejemplo Y aquí En la clase Lector Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Esta clase Lo que va a hacer Va a leer Desde la consola Un alumno Digamos Entonces Va a ser de este tipo Lo vamos a crear Como una clase Estática Entonces Vamos a crearla De esta manera Un lector De alumnos Va a ser Public Estática Alumnos Leer Alumnos ¿Qué es lo que Le voy a dar Acá como parámetro? Le voy a dar Un buffer Un buffer Reader Le voy a dar Como parámetro Solo le voy a dar El buffer Reader Nada más Y le voy a dar Una instancia Un alumno Ya Solo Buffer Reader Digamos En este caso Vale Entonces En base Al Yo lo que voy a ir Haciendo Es imprimiéndole Aquí los mensajes Al fulanito Mire leer Va Primero Ingrese Sus nombres Eso sería lo primero Entonces la voy a leer Entonces Voy a leerlo acá Y le voy a decir Bueno voy a crear Una instancia vacía Alumnos Alumnos Igual Mio alumno Vacío Lo creo vacío Alumnos Y entonces Ese mismo alumno Es el que voy a retornar Acá Lo voy a retornar De esta manera Esperamos Hacerlo más grande La pantalla Lo voy a retornar acá Entonces ahí ya me compiló Si se dan cuenta Entonces ingrese Los nombres Sus nombres Entonces voy a decir Alumnos Alumnos Punto Set nombre Le voy a decir Que acá lo voy a leer De reader Punto Verdad Read line Vaya Ahí me está diciendo Lo siguiente Mire Mire Fíjese que Hay un error De entrada y salida Que no ha reportado Usted Verdad Entonces yo le digo Mire lo voy a arrojar Desde el método Entonces aquí lo arrojo Lo voy a arrojar Desde el método Para atraparlo Allá en el código Main En la aplicación principal Entonces Les presento Throws Digamos Throws se utiliza Cuando usted Se genera una sección Dentro del código Del método Por ejemplo Y entonces lo que sucede Allí es que usted dice Hay que ver Como hace el desarrollador Para atrapar la sección Y procesarla Entonces lo lanza A usted Le dice Throws Y la sección Que se arroja Cuando yo Mando a llamar El método Read line Se produce una sección De entrada y salida Una IOS Section Entonces Dice Yo no quiero Estarme complicando Y que vea Como hace el programador Que va a utilizar El utilitario lector Para trabajarlo Entonces Él lo va a ver Que hace ya Con ese error Entonces yo lo estoy Arrojando Nada más Entonces Lo arrojo El error Y hay que ver Como hace Entonces sigo De ahí Leo Y le digo Ingrese ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Bueno Aquí sería Sus Vea Y lo mismo Alumnos Apellidos Y aquí le digo Reader Punto Read line ¿Verdad? Bien Aquí en edad Hay que tener cuidado Para hacerlo Más simple Y que sea El más legible Le voy a decir Aquí edad ¿Verdad? En string Lo voy a capturar ¿Verdad? Y aquí le digo Reader Read line ¿Verdad? Y después Ya le digo Alumnos Punto Set De adad ¿Verdad? Y le digo Aquí ¿Verdad? Integer Parsing De ahí le digo Adad Y de ahí Le digo ¿Cómo se llama? Ingrese Su correo ¿Verdad? Le digo Alumnos Correo Hasta correo Teníamos ya El carnet Le he generado ¿Verdad? Ese no lo voy a ingresar Y aquí le voy a decir Read Read line ¿Verdad? ¿Verdad? Se dan cuenta Ya lo leí Por ejemplo Ya lo leí Y se lo mando Como ya coleccionado ¿Verdad? Para que él solo lo use Vale Puedo generar otro método Que se llame Que sea siempre público Que sea un método de clase Static ¿Verdad? Y que diga Guardar Alumnos Vamos a guardar En un archivo Digamos Guardar alumnos Y le voy a dar Como parámetro A un alumno Vamos a guardar Entonces Bueno es void Debería ser de tipo void Porque solo lo voy a ir a guardar Vale Entonces creemos una constante aquí Para saber a donde Lo vamos a ir a guardar Al fulanito Vamos a crear una constante acá Como tipo string Lo voy a ocupar acá Y que va a decir Path Archivo Alumno Archivo Alumno Y ese va a ser Lo voy a ir a guardar Quiero ver donde Veamos el path De esta aplicación Aquí lo tenemos El path era Lección dos iteraciones Y voy a crear una micarpetita Por acá Como se crea Nueva carpeta Aquí de ustedes Vamos a ver Y aquí le vamos a llamar Eh Alumnos Y lo voy repositando Mira Y entonces Voy a copiar este path Me vengo al netbeams Y aquí lo copio Va Ahí me está dando Un error Si se dan cuenta Y es por lo siguiente Bueno aquí Si se posiciona acá El problema es De que para Poner los path De windows Aquí en java Tienen que ponerlo así Con doble pleca Porque como es Un carácter especial Entonces tengo que O sea Pleca es un carácter especial En java Bueno en general En unicode Es un carácter especial Entonces tendría que ponerlo De esta manera Quiero que más falta String archivo alumno Punto y coma Public static Ah no Es que lo estoy poniendo mal Lo estoy poniendo Adentro del método Deja afuera A ver Acá debería ser Mira Va Entonces la forma En que va a utilizar Los path Aquí en 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 que En windows Es Pleca pleca Cierto Va Entonces ahí tengo El path Donde lo quiero ir A guardar Al menos este sería No sería el archivo Sino que sería El path alumno Y acá Podríamos utilizar Esto así Miren Podríamos crear El nombre del archivo O al menos El path name En el que voy a guardar Al estudiante Sería archivo Alumno Y ese lo voy a generar De esta manera Le voy a llamar Alumno Bion abajo Para que aquí ya Me acuerdo Alumno Bion abajo Va a ser el nombre de base Y después del nombre de base Le voy a poner El código del carnet Como ese auto generado Entonces ahí lo voy a ir poniendo Vale Entonces les presento ahora Cómo es que se trabaja Con archivos Vale Para generar un archivo Utilizo la clase file Y entonces acá le doy New file Por ejemplo Y le doy el path En el que lo voy a guardar Primero le digo el path En este caso Si se dan cuenta Solo tengo dos strings Uno que es el path Y el otro que es el nombre El archivo Entonces Vengo yo acá Creo un archivo Digamos de esta manera Solo le digo aquí ¿Verdad? Path alumno Era el primero ¿Verdad? Path alumno Y como se llama Este Le voy a sumar El complemento ¿Verdad? Le voy a sumar Acá sí Y le voy a decir Después este Nombre ¿Cómo es? Archivo alumno Archivo alumno Va Entonces ahí me dice Miren no encuentro La clase file La clase file Está en el paquete Java.io file Va Ya lo tengo Miren Entonces Solo que aquí Le voy a sumar También Le voy a sumar Acá para formar El nombre del archivo Le voy a decir Aluno Punto ¿Verdad? Get carnet El carnet Le voy a sumar Para que tenga El nombre del archivo Completo Y después ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar Un objeto File Es un file Writer ¿Verdad? Eh Le voy a decir New file writer ¿Verdad? Y le voy a dar Como parámetro Entrada El archivo Que ya tengo Y ahí es donde Vienen las críticas De más gente De otros lenguajes De programación Que es difícil Guardar un archivo En Java Que es complicado Que yo solo Vengo en batch Y solo le doy Redirección Al archivo Y ya lo tengo Y que no sé qué Etcétera ¿Para qué Van a necesitar Un objeto? Va Es que mira La pleca Si vos pones Solo la pleca La pleca Es un carácter especial Para ser carácteres De salida Por ejemplo Pleca N Pleca T Pleca B Por ejemplo Entonces no lo puedes Utilizar Así solo Si lo quieres usar Como pleca Así Es Tienes que utilizar Lo pleca Como el carácter especial Y pleca Para que te imprima La pleca O sea Esa es la forma En que se hace Porque es un carácter especial Por eso se Se tipea De esa manera Va Entonces Creo el file writer ¿Verdad? Y le digo Cómo se me importo Aquí De file writer ¿Verdad? Y entonces Aquí me dice Mire Me va a arrojar Una excepción ¿Ves? Una excepción De entrada y salida Hay que ver Cómo hace el programador Para atraparlo Le dice usted ¿Ves? No me interesa A mí ahorita Cabal Entonces vengo acá Y entonces digo Lo siguiente ¿Ven? ¿Se acuerdan Que teníamos En la clase Alumnos Que teníamos acá Esto también Cuando ustedes quieran Quieran ir a una clase Solo presionan Control ¿Verdad? Se posicionan Sobre la definición Del nombre De la clase Y a lo Lleva El archivo De un solo Y entonces Teníamos aquí El método ToStream Ya estaba completo Tenía carnet Nombre Esto quiero mandar Imprimir Dice usted Lo quiero mandar A este Al archivo El método ToStream Ah está bien Entonces está fácil Dice usted Se viene acá Al lector Entonces dice La forma en que lo voy a escribir Voy a decir Writer ¿Verdad? Bueno Write Necesitamos escribir ¿Verdad? Clocamos Write Append Sequential ¿Cuál está utilizando? No Tiene que haber uno Que diga Write DeStream Este El deStream Entonces puede escribir Alumnos Punto TuStream Eso Lo quiero escribir Y ahí vengo Y le digo Writer Tengo que cerrar El archivo Close Y tal vez Mando un mensaje Aquí Se escribió El archivo Dos puntos ¿Verdad? Y tal vez acá Lo que voy a hacer Es que como esto Lo tendría que volver A generar Entonces Lo voy a almacenar Acá en una variable Mejor ¿Verdad? Nombre Archivo Y aquí le digo Nombre Archivo Para Como lo voy a volver A utilizar Acá Vaya Entonces ahí Lo voy a mandar A escribir Al archivo ¿Verdad? Y Bueno Yo ya estoy listo Entonces hoy solo voy a decirle Cuántos alumnos va a procesar Y lo voy a empezar a leer Con estos métodos Y todo Bien fácil Entonces voy a darles un commit Por si lo quieren ir viendo ahorita Ustedes Voy a regalar un commit Lector Va y se fue Entonces Regreso al programa main Y ahí tengo Tengo una colección de alumnos Ahí Vacía Entonces lo que voy a hacer Es lo siguiente Voy a decir Voy a crear un buffer reader Y ahí le voy a decir Un input Stream reader Y le voy a apuntar a systeminver Y hago los imports Va y estoy listo Entonces mando un mensaje aquí ¿Cuántos alumnos Va a procesar? Dos puntos Bueno así Y entonces aquí ya vengo Y creo una variable entera Num Ya va a llamar num Y aquí le digo Reader Punto read ¿Verdad? No Read line Una cosa Read line Va y ahí va a fallar Entonces la transformo Parse int La línea esa La transformo Y aquí me dice Mire puede Le va a pasar Lo que le va a suceder Aquí me dice Es un error de entrada y salida Un IOS section ¿Verdad? Lo puedo arrojar O lo puedo Sonrun Con trycache Le voy a decir Sonrun With trycache Va y está Mira Entonces De esa manera Generé el código Del trycache En hacer nada Y se dio cuenta Entonces aquí ya puedo seguir Entonces digo yo For Le digo Voy a hacer un ciclo for Para iterar ¿Verdad? Que era lo que originalmente Necesitábamos ¿Verdad? Entonces Pero voy a iterar Sobre Bueno Sería sobre num ¿Verdad? Sobre el número Que me ha ingresado el usuario Sobre num De esa manera Entonces vengo ahorita Y digo Bueno Entonces voy a crear Un alumno No voy a leer Un alumno Entonces le digo Aquí lo siguiente Tenía el lector Le digo Lector Punto ¿Verdad? Leer alumno ¿Verdad? Y le doy el reader ¿Verdad? Y le digo Lo voy a almacenar El resultado En una variable Alumnos Ahí ya lo leí Una vez que lo he leído Lo voy a guardar Dice Entonces va Sí ¿Verdad? Ah Diferente de null ¿Verdad? O sea Si el alumno viene O sea Se logró leer bien O se instanció bien